Yepa muchisarones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Hoy vamos a ver cómo consigo la ropa para mi gusto más exclusiva y más bonita del juego Se consigue por llegar al nivel máximo del laboratorio Y para ello hay que hacer el laboratorio muchas, muchas, muchas veces en modo protocolo Os voy a dejar los momentos más divertidos, más emocionantes de este último laboratorio Que me permitió canjear la ropa más exclusiva y más bonita Para mi gusto de todo Last Day Y bueno chicos, hoy día importante, hoy día importante porque hoy en teoría subimos a nivel 50 el laboratorio Vale, vamos a seleccionar aquí la habilidad esta por ejemplo de ejecutor que nos ha salido Para no estar buscando más Y ojito, ojito porque creo que hoy el casco de buceo ¿Cuánta protección lleva Chicha Lince? Pues el casco de buceo pasamos de 21 a 19, 2 Teniendo en cuenta que esto tiene 3 Vale, el gorro de lana tiene 3 Y estos 2, o sea, un poquito menos que un gorro de lana Un poquito menos que un gorro de lana Bueno, algo es algo Algo es algo, menos de una piedra Vale tío, no, si no venís Si no venís me la liáis Aquí la verdad Mierda, no he matado al despertador La hemos liado, la hemos liado parda, la hemos liado parda La hemos liado parda, no, pardísimo Se me va a acabar la... Se me va a acabar la munición Aquí hay que correr Aquí hay que correr Cuidado, cuidado No te lo creas, Chincha Que la máscara de buceo no te quita la... Es que hay que matar estos, si no Si no se van a estar levantando todo el rato Esto hay que quitarlo rápido Y ahora ya matamos a estos Es que si no se van a estar levantando Bueno, por lo menos Por lo menos a ese me lo he cargado Eh, me va a estar de molesta Esta de... Esa otra de la que siempre pienso si quitarla o no Y vamos a ver a este señor A ver que tal se nos da, ¿no? Este siempre... Este siempre da guerra Aprovecha ahora Que no te vas a ver en una igual Es que he pegado un montón, 43 Es que... Con la ropa que llevamos, tío Nos mata a tres golpes Nos mata a tres golpes 620 No arriesgues Espera Casi la lío ¿Qué pasa, hombre? No, no está suficientemente esquinao A ver ahí Ahora sí Es mejor tener paciencia aquí Que nos pegue un poco más No pasa nada Si nos pega un poco más Que nos pegue Pero... No hay que arriesgarse a morir ¿Vale? Nosotros tranquilamente Le bajamos la vida ahora hasta 310 Un poco menos de 310 Porque si no vamos a morir Vamos aquí Y ahí está Y ya nos quedamos aquí Y ni nos movemos de aquí Porque ya no queremos pasar por los cables Me voy a poner con los pisotones aquí No me voy a mover para que... Nada Hasta que el señor quiera, ¿eh? Pues se ha quedado uno Estaría guay que me matara uno de vida, ¿eh? A uno de vida se ha quedado el tío rata A uno A uno Venga, al lío Pam, 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 pam Esa tiene un 40% más de vida Vamos a gastar más Vamos a gastar más arma Pero bueno ¡Ole, qué rico! ¡Pega, pega! ¡Pega! ¡Pega! ¡Suscríbete! ¡Una verda, una verda! ¡Una verda, una verda! La pena es que el golpe deshace uno, tío Modo protocolo Hay que ser para arriba Cuando vayan a salir las torres hay que estar por la parte de arriba para ver dónde sale Porque muchas veces no te avisa, el rayo rojo ese a veces No te avisa dónde va a salir Ah, jefe facilito Jefe facilito, hombre No se gasta mucho, al final no hemos gastado tanto Hemos gastado media pistola ¡Bueno, bueno, bueno! Ya estamos estafando La gente va a decir que el jefe está muerto de ¡Que el jefe está muerto de media! ¡Ahora, oiga! Nos hemos matado de milagro Nos hemos matado de milagro, tío No hemos gastado tanto, al final hemos gastado un ecualizador Media pistola y media escopeta O sea, hemos gastado un par de armas Y eso que tiene un 40% más de vida, si no es que este jefe se gasta poco Por eso digo que este jefe Yo al principio decía, va, ese es que a lo mejor no es muy rentable Pero es que luego te pones a pensar Y eso que a mí, por ejemplo, la pieza de fábrica no me... No me sirve para nada Pero bueno, ahí están, ahí están Como os decía, no sé si este va a ser el último laboratorio que haré Me imagino que no, que no va a ser el último laboratorio que haré Aunque no lo cambien en mucho tiempo Lo seguiré haciendo porque es una zona que da muchísimos puntos ¿Vale? Para las temporadas O para el evento que tenemos esta temporada de suministro ¿Vale? Pero sí que es cierto que vamos a llegar al nivel 50 Estamos en el nivel 49 99% Quiero comprobar una cosa ¿Vale? Quiero comprobar Si Eh... Al meter estos puntos Llegar al nivel... Bueno, mira, todavía no te deja Esto pasa a veces ¿Vale? Esto tenedlo en cuenta Alguien me lo comentó hace poco También los envió del puerto Si alguna vez os sale 100% Y no os deja recoger la recompensa Eso es porque hace que Fira hace un redondeo ¿Vale? Ahora mismo tendré seguramente el 99,8% ¿Vale? Pero no me deja recogerlo Aunque pone 100% ¿Por qué eso? Porque no ha llegado al 100% ¿Vale? Solo visualmente ves el 100% Porque te hace un redondeo ¿Vale? Metemos otra más ¿Vale? Que eso con los envíos del puerto puede pasar también ¿Vale? Pum Y con esta teoría ya nos debería dejar O todavía no Todavía no llegamos Bueno, vamos a... Hasta que nos suba 100% Hasta que nos suba 100% No sé cuántas me van a hacer falta Pero lo... Lo quiero hacer así Porque no quiero meter más de las que me hacen falta Ah, mira, sí Te lo pone ahí cuando sube la recompensa Leche, no me acordaba Vale, le damos aquí a recoger Y la última recompensa recogida El nivel máximo del laboratorio ¿Vale? Ya no hay nada por encima de esto Ya veis que No te pone... No te da la opción ya de otro nivel Como el puerto Que cuando subes a nivel 50 La reputación de la gente del puerto Aquí tengo la entrega a nivel 50 ¿Vale? Pero sigue subiendo niveles ¿Vale? Aquí el máximo Es el nivel 50 Lo que quiero comprobar Es si te sigue dejando meter estos objetos ¿Vale? Sí Sí te deja seguir metiendo estos objetos No lo voy a meter Porque estos objetos los perderíamos ¿Vale? Es posible que estos objetos No sirvan nunca más para nada Pero obviamente no se los voy a dar a Eva Porque estos objetos Si se los doy Los voy a perder ¿Vale? Pero sí que deja... Sí que deja meterlos Entonces estos objetos Los voy a guardar Si sigo haciendo el laboratorio Los guardaré Porque quién sabe Si en un futuro servirán para algo Quizá nunca sirvan para nada Pero bueno Yo los voy a guardar Como tampoco haré el laboratorio tantas veces Y de esa manera Pues lo podremos Eh... Guardar Por si en el futuro No sirve para algo Bueno vamos a por la ropa Chicos La ropa La ropa La ropa Aleluya Aleluya 2000 años más tarde Creo sinceramente chicos Que esta es la ropa más exclusiva ¿Vale? Habrá gente que podrá decir Que la ropa más exclusiva Es la de la zona La de la zona VIP Que ahora mismo Creo que es esta ¿No? No Esta es la detective Me cago en La de la zona VIP Y esta A lo mejor hay mucha gente que dice Que la más exclusiva es esta Sinceramente Yo no creo que esta sea la zona La ropa más exclusiva Porque esta ropa Cualquier persona que pague Y que se gaste dinero en el juego La consigue ¿Vale? Hombre obviamente hay que gastarse dinero Pero Pero Para mí eso no es exclusividad ¿Vale? Para mí la exclusividad Es la La ropa Bueno La hemos La hemos Eh... Pillado Aquí está Sigma Ahí está Para mí esta es la más exclusiva Que además mola un montón las gafas ¿Eh? Las gafas son súper chulas Parece un personaje del XCOM ¿Eh? Parece un personaje del XCOM Entonces Obviamente la de pago Es una ropa Que no mucha gente tendrá Porque hay que pagar en el juego Pero cualquier persona que pague En un día la tiene Cualquier persona que llegue Pum Me gasto 200 dólares en el juego Y ya la tengo Esta Hace falta de verdad Eh... Meses y meses de sacrificio 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 Laboratorio 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 Se tarda muchísimos meses ¿Eh? Cualquiera que la tenga O que esté cerca de conseguirla Se tarda muchísimo Me encanta con un personaje del XCOM Y las gafitas están que te cagas Lo malo De este tipo de ropas Que llevas gafas y tal Es que si te rompen el casco No te das cuenta O sea, ahora mismo aquí Si me rompen el casco Tengo que estar diciendo Llevo gafas Las gafas las tengo todavía Porque claro Este casco son las gafas O sea, este casco son las gafas Entonces claro Ver si te la han roto o no No se ve demasiado bien Pero bueno Oye, me voy a poner mi mochila Que esto sin mi mochila No luce bien Esto sin mi mochila No luce bien Encima este mes Que es el mes del chicha Ahí estamos Ahí está Cocochila Y ropa signa Ole, 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 ole Las cosas más bonitas Además la skin es muy bonita A mí me gusta mucho esta skin Me gusta la skin Me hace un culito Mira que culito Mira que culito me hace Ay, que cosa más rica Ay, que ilusión Mira que de verdad Es que ya me quedan pocos logros Por conseguir Este Este era uno de los importantes Y Ostras Mira que ilusión Tanque de verdad �iad Son 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 ¡Gracias!